Un día más, un día más, la calle 2H Producciones Legend C, Previ, Represento 7 años en este movimiento aquí me encuentro Parado hermanito aunque no me dé un sustento Sigo en esta órbita con los mismos lacras Estos mismos lacras que con rimas te masacran Yo no hablaré de drogas porque no las consumo Quizás hace mucho pero lo acepto y lo asumo El humo del blon nunca fue mi vacilón Quizás si unos cigarrillos y una botella es ron Y ponle on a esa nota, ponle blon De verdad esto es pa' idiotas Yo improviso el viernes que viene en rachonda Esto es rap de buen y que la gente no se esconda Falta pa' qué, dime hermanito R.A.P No pueden hacerlo hermano porque aquí no estoy puesto Dando cara como siempre en ley de previsite Aparte de rapear también me dedico a graffiti Son 7 años haciendo esta nota Esto es Kiko así que las rimas anotan Rimas flotan y pasa el carro Los desfifarros hermano como si fuese aquel cigarro Ey, la calle 2H producciones Mientras leyen si le mete improvisaciones No son composiciones todas al instante Para fluir tú sabes hermano que sales inelegante Estilo muy bueno que viene, llego en el represento siempre y al barrio Entonces hermano todito no diga que regale el calendario Así que si viene y hermano el hombre que graba y este telestraba Te manda pa'l piso cuando yo proviso Tú sabes hermano si tu compromiso Ey, este es el ley de previ Eviten problemas que cuando camino tranquilo ando heavy Soy el mismo hermano, el ego para nada El ego lo he golpeado y lo mande a las parrafadas Hachas otras, este la empotra siempre Esto es Kiko de enero hasta diciembre Y ya lo entiendes, lo entendiste, ok Desde Previ, Yauca, Primo, 2010 y ley La calle 2H producciones, ley en sí Verca ilícita, patria subte La patria subte, la patria subte